Gracias. 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 . Hello. Hello. 1 . 1 . . Hello. Hello. honor 1 . Gracias. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, sekeluarga Babe Haji Rosidi, beserta Ibu Nafsiyah, Wobil Khusus, pengantin baru, Cang Ane yang baru aja nikah tadi pagi, Cang Arief Rahman Hakim, bersama Fok Fitri Anak, Mudah-mudahan kita doakan Keluarganya menjadi keluarga syakinah, Mawadah warohma, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, yang kepada yang terhormat, Ketua Pepadi Kabupaten Bogor, Kilurah Ujang Bukhori, beserta jajarannya. Selamat datang buat saudara-saudara kami, keluarga besar, Pepadi Kabupaten Bogor. Kami ucapkan selamat datang di kampung halaman kami, di Uduran Seribu, Kota Depok. Yang kami hormati, Orang tua kami, penasehat daripada Betawi Orak, Babeh Amsar, beserta Umi, dan keluarga besarnya yang Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berkenan hadir. Kepada yang terhormat, para tamu undangan, kami lihat satu persatu yang telah hadir, tokoh sejarawan serta budayawan Betawi, orang tua kita, Babeh Entong. Selamat datang, Babeh Entong, beserta Ibu Iin. Kepada yang terhormat, Haji Goab, selaku pimpinan Mandor Betawi. Kepada yang terhormat, yang sudah enggak asing, artis Betawi kita, Ncang Udin Ngangak juga kelihatan sudah hadir. Buat teman-teman, dari Poguyuban, Laskar Wayang Sejati, pimpinan Babeh Amsar, selaku tim support, tim sinergitas, hajatnya Babeh Rosidi, sehingganya acara pada malam hari ini, Insya Allah sampai akhir nanti berjalan lancar dan sukses. Amin, ya robbal alamin. Kepada Bapak Aparatur Pemerintahan, Lurahan Duran Seribu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikitpun, tidak mengorangi rasa hormat dan tazim kami, wabil khusus sekenanya, buat para tamu undangan, baik yang dekat, ataupun yang jauh, yang dari kemarin malam sampai ini malam masih setia menemani kami sekeluarga, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya robbal alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin, rahmat, serta nikmatnya, pada kesempatan malam hari ini, kita berwasilah, berkumpul riung, memberikan doa terbaik, buat rekan kita, Kang Arif, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, selawat teriring salam, selalu terhaturkan, tercuralimpahkan kariban alam, berginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kepada kita semua, selaku umatnya, terus istiqomah, mengikuti jejak langkah dan perjuangannya. Hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, kami mewakili sohibul baik, keluarga besar Babe Haji Roshidi, beserta Ibu Naf, mengucapkan banyak terima kasih, atas kehadirannya, atas doanya, atas kesetiaannya, menemani kami, dari kemarin malam, bergantian hilir mudik, keluarga besar kami, baik yang dekat, ataupun yang jauh, sampai malam hari ini, masih menemani kami, kami mengucapkan banyak, banyak terima kasih. Namun, tak lupa pula, kami selaku sohibul baik, mengucapkan ribuan minta maaf, apabila, dalam penyambutan kami, sekeluarga, kurang tutur sapa, kurang ramah tamah, kurang kesentuh, kurang salamnya, kami mohon dibukakan pintu maaf, yang seluas-luasnya, karena, kami tidak pilih kasih, namun apalah daya, itulah kemampuan kami, sehingganya, bapak-bapak, mungkin ada yang tidak kebahagiaan minum, ada yang tidak kebahagiaan duduk, inilah ke tempat kami, dan kediaman kami. Sekali lagi, kami mohon maaf, kepada para kru, para tim pendukung, para simpatisan, kolektif kolegial kami, baik yang ada di kota Depok, daerah Parung, Jampang, Bogor, dan sekenanya, mudah-mudahan, semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, amin, ya rabbal alamin, mungkin itu saja, kambutan dari kami, mewakili Sohibul Bait, mudah-mudahan, apa yang telah disantapnya tadi, atau yang telah diminumnya, menjadikan satu keberkahan, buat kami semuanya. Akhiru kalam dari kami, Nasru minallah, wapatun korib, wabasiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jenang, selaku perwakilan dari Keluarga Besar, dan kumpulnya. Pagi residen yang terhentikan, sambutannya cukup singkat, padat, dan sangat dimengerti maksudan video-nya, dan untuk selanjutnya, mungkin acara akan berlanjut kepada acara hiburan, merupakan pegelaran wayang golek, semalam suntuk, bersama ke Jalan Den Galang, selamat menikmati dari Pademokan, Gentra Raksa Budaya. Selamat menikmati. 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 Gracias por ver el video. 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 Muji suku reka yang agung, muji suku reka yang agung. Muji suku reka yang agung, muji suku reka yang agung, muji suku reka yang agung. Muji suku reka yang agung, muji suku reka yang agung. Muji suku reka yang agung. Muji suku reka yang agung, muji suku reka. Muji suku reka yang agung, muji suku reka yang agung. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ulan, rengba, hiri-hiri, akewa nubake Rababa, Rababa, Rababa Juntie, eh, jing Besat dosi, bambu, 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 bambu Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Sing lima dosan, senggan, santa danta, huyuna, terebikhan, daunan. ¡Sing lima dosan, senggan, santa danta, huyuna, terebikhan, daunan. ¡Sing lima dosan, 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 santa danta, huyuna, daunan. ¡Sing lima dosan, santa danta, huyuna, daunan. ¡Sing lima dosan, santa danta, huyuna, terebikhan, daunan. ¡Sing lima dosan, santa danta, huyuna, terebikhan, daunan. ¡Sing lima dosan, xina lima dosan, huyuna, terebikhan, daunan. ¡Sing lima dosan, huyuna, daunan. Batesan, huyuna,�� Hai, huyuna,store высan, guỗi дум, daunan, huyuna, saira ujria. ¡Huha ka 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 roh. en la lluvia pilih ayaciriano kajing-king tipa kemitan cara no kacanakali desa laku lupa pantun di lembur apun dan asya mudaya kalapatan pemboki aku ngecewo cukup lumurah jembarah ampuran udhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Cuando se acercie a la Jumudi 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 ya ya nampi gan sang na rima dinau waktu ayun na kaula arek nanya kak maha kumaha kumaha ari datang na kadete reknan kya 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 también abdi te rogkati cargato negra al oja sanis padreHey nyata ngirin tuan balinaki molly beret nyatuwa hija no nice body y no piensin Pero si sí, eso es que es el objetivo principal La gente se convierte en el acción Ella se convierte en el lugar Ella se convierte en el lugar a la casa No Si es así, que ella se convierte en el Congresa Sabele que yo mide que en определ но pasos procedures y el que te acompañar si te acompaña sino porque no se acompañ�� y se convencen hasta el nacimiento ¿Eso que en지는 la verbs ¿De dessin? ¿Vale que standard casi ötpel por decir se de mí es el derecho lo p Ο Queden güey giren Cés campeона fue 13 y la marchia esa bueno Bueno, no hay que no llorar de ti raja-raja no será. Umbung, no pican, ká anak na te, no kalaparan. Hay que no abogado, hay que no abogado, no abogado, no te voy a que tujuh turunan. Páquí, enakito, y ite pún anak palai sabda gurú ká salira. Benar hayang sabda gurú ká ing. Lá, ray. Pansyateh buruna Pansyateh buruna Yung naon dibawaka aing Anumawi Dinalarasyan dia pangenten aya Ayo elmu nujan kapan nga kuabi Darumawas Ncanggulikan ala badinya Tafanginten siya Yepun anaknya mangga Pada syabda guru kasalira Ditampi Atana pinta Aing tehaya nga dengeti sungut siya Aja Lamun bener si Arjuna Hayang aja di murid aing Si Arjuna nukudu ngomong langsung kai Nukudu diwakilkan Nukudu makai calok Nah ngomong langsung kai Nger Ngomong atuh Jadi amak nulis ya siya Ngomong Ngomong Sof 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 kapayun kapayun Marak marak kadia wong wiswano Hada pada Juna Marak marak kadia wong wiswano Yawirai Arjuna Rauh abdi dalam kaulan Arjuna Ngomong Hayang naon Siya bener na Arjuna Salarasna Abdi teh Kataji Abdi teh kabong roy Ukagagahan salira Kabong royku Kabeng harana salira Pangna abdi ayina Ayak di ias Nyatana Karaton nagara Au-au langit Palai sab Nyatana hoyong Sabda guru kasalira Kaulan nun gusti prabu Jelma anu dibejakin Lelaki langit Lelanang jagat Komara ing dunya Ka kurangan keneh ilmu Hayang ilmu ti ahing Arjuna Nauhti malan Kaulan nun Ilmu labah manana Ilmu kagagahan Asyandada si Arjuna Menggesjak wakta kurangan Kena kagagahan Mana wiaya ilmu Nucen Cangkatoknya Tanaka kotek Taku Api dalam Kaulan nun Tului Pangpang Namah Api dalam Teka Bong royku Kabeng haran Inggis ku Bisi rempan Kukayaan Kabeng haran Kaula Beki Poe Beki surut Karunya Ka anak Ka anak turunan Ka anak turunan Koyong Ka pengharan Anu Tsef Tujuh turunan Kaulan Nunggu Isti Gampang 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 kan Aing Mual buru-buru Narima Si Arjuna Ngajadi murid Soksana Memang benar Nunggu sebut Ayang Siadih Kongkorong Maka Kongkorong Anu Sa gede Kikiping Roda Tidak Mas Aya Di Aing Ayang Barang Kuno Oke Loba Di Aing Di Museum Barang Barang Antik Ngebadak Di Aing Nau Saratna Munding Kebo Sapi Lain Lain Nukaran Itu Dibutuh Sesatuan Tinggal Melih Balanja Online Dikirim Langsung Raja Nyawan Balanja Online Eh Modern Ya Ini Namanya Nah Saratna Saratna Gampang Enteng Enteng Ning Bangga Enteng Nak Dikudu Dihangan Kamana Bangga Maneh Kudut Nyatana Nenden Ka Asih Nunda Kanyaan Nimbong Ketegaan Hati Kudung Nga Jadi Raja Tega Siar Juna Maksar Naku Maha Pang Nek Teken Behing Nasi Semar Kudapawana Nges Ditek Dek Behing Semar Kudapawana Cacang Awak Nengajari Opat Parapat Asuk Kena Boleh Larang Nges Dinyata Diboyanku Boleh Larang Pasrah Kakaula Namun Etas Harat Nges Katari Maku Aing Sia Bakal Ngajari Murid Aing Nauen Sagal Pamenta Sia Nauen Kahayang Elmusia Ku Aing Bakal Dibikin Kasia Arjuna Wijar Meneng Meneng Larang Kusti Patang Ati Nira Kusti Patang Ati Nira Wijar Meneng Meneng Larang Kusti Patang Ati Nira Ati Nira Lira Kalim Putana Megapodara Aworak Lana Megaput Suwala Salin Sumabda Tidak 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 Pati Arjuna Kaget Galih Nesap Aranga Deng Kasauran Prabu Jagat Netra Ngan Dikas Sapa Ngerasa I Tidak Pati Arjuna Ampun Ka Ulan Un Rama Sabir Hakuna Putra Kedah Nanda Sakak Kange Semar Semar Kuda Pawan Teuluh Cukujimat Girim Na Para Pandawa Sumawo Negelar Nyata Negelar Na Para Pandawa Agung Para Pandawa Bakal Para Pandawa Semar Anung Gajah Dilantaran Kedah Kumaha Kaul Anun Ama Yow Nah Hasih Jalu Model Kiyo Kalakuan Kudang 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 Kikituan Singa Terima Harus Hayang Panggih Jirng Raja It Harus Pas Nah Hayang Nambah Adher Bu Pila Kadar Si Semar Ya Jirng Masih Kokoro Nyoso Malara Trosa Si Kokoro Manggih Mulut Si Mahluk Aneh Mahluk Eksperimen Gagal Mahluk para el percobaan si da ang soren de isuq da ang isuq de sore pila kadar jismar y jajaja boncit boncit tuman lo que cuman a ngapé kurban y te a ngapé dina bulan haji kurban boncit tibatan Arjuna te panggir kena jalan kesampurnaan elmu kesampurnaan ayah di dia elmu kesampurnaan ayah di dia Hai Arjuna ulah-ulah elmu kesampurnaan aji pamungkas anu ayah di aing bakal dipasrak itu coba coba sanggupan 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 Adui Prabu Jagad Netra memang sakti orang kejudi gagah orang katara pintar orang ketengar laina baik ngengkewe kragana Arjuna tapi rohanina Arjuna dikengkewe kui nyatana Prabu Jagad Netra dukikengke Arjuna lalik kapur wadu madi kitu kaya nana Arjuna kumaha Arjuna sanggup apahintu anjin Arjuna kusti kusti mangga saupamina etas syarat anuk kerdah dicumponanku abdi dalem bakal dicumponanku kaula y y y como ya quayán con el cuerpo antes de 40 y 40 peding las muchasотcas Canadian desculpen cada pobre laran bedoch se a la gente de muñeca y mujer da 40 tintón 40 bueno ya sea minggu no pas de pala de usa haken que de caca cococ cococ cocok ¡Cococ! ¡Ini barú murid ama! ¡Murid ama! ¡Murid ama! ¡Murid ama! ¡Gitadong! ¡Sukur! 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 ¡Ula ngera genuma, wak! ¡Ula ngera genuma, wak! Irha kerdahna kaulanun, beki gancang siama wasyarat etak, beki gancang bakal diterima ngajadi murid aig. Rampungan dauh tutas pangan di kekategas kantun pinara, pamit kaulanun, brah lumbampak ya de juna. Rampungan dauh tutas pangan di kekategasikan kantun linggi kalon, brah lumbampak ya de juna, ramah. Berhal, berhal, sok, sok, potaran di semata potaran. Imalan. Rampungan dauh tutas pangan tidur, abad ¿Qué es lo que se hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 era de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 penyanyi yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat yang sudah menjuarai festival tarik tambang tarik suara tarik suara penyanyi mah tarik suara bukan tarik tambang y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y le voy a la jamás, y le voy a la jamás, y le voy a la jamás. ah 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 siapa bajas ya ala jajaja en la gira tú deuda en que ganti abbas jadi 2 miliaren uh 200.000 eh berkaca ooooh man kurang jene wae kalimah ratus rebut eh uh ya 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 no 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 en 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? de repos de repos lo pongo pariosas ya ariker gawai di desa gernu kolot huih ariker gajig adalang gernung orang patau kiki dua isi amung dan payuk ya ma haywai sinapayu hula kakaknya bedok y 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 ¿Pero decir? Ustedes, Ustedes, Seguimos, Entonces, Los trabajadores del grupo de Cisnes. Entonces, Venditez, Los malos Seguimos de la comunidad de Cisnes. ¿Pero decir? ¿Pero decir? ¿Pero decir? DS token DS token No importa el video hay instrucción tellingo que ¡B focuses en el pez, voy a ir sola vez! ¡ wahyobro! Lo que m'entendiste es que se llama como Usul Seniman Seguis fue el que Usul Seniman ¡Sus위, ¡Avdí! ya abdi jeniman sunda rasa bangga amikanya ah budayana pasyarkawi sana jan bukurna ya ga ya terus guys ya tato nyandung maju atau lo kaya isyodeh ya bener kira-kira ya tegna ya kenal sobian ¿Puedes ir a la renta? ... ... ... ... ¿Puedes ir a la otra? ¿ Well, ir a la otra? Tal de mi Mexico, es algo terrible ¿Puedes ir a la otra? es que hayan hape que pira tu apema gampang gampang es gampang en tinggal contero y aduh opan beda hape nape model kumah emang hape nanodigayang ah ya tae batur makan layar senduh ada pamajikan hayaneteh hape layar letak lo apa enakon diletakkan sebegung ehh jantan ngek tindam kintana gusti ayah yateh dana taktis nek aju makai ayah nyanyakan dana taktis yateh yah ayah tenang we ayah kesecawede dikaulah aduh beres ayah gitu percantan gusti dah kiraan gusti ulasadayana jengkar kena garamartateh olah dinggai gede olah nyangan menit nucan panggih jam nucan datang ayo na orang cuk-cuk nyetan kena garamartabandah oh si emak ngahulang deh ingung ayah kaya ngetan bansol si dewa ayah kan gitu ayah ayo tuturkan kaulah dinadangat ayo na cahundi nekis ben belgamang belgamang y 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 la palabra bade sabda guro aprabujagad netra seki nagara awo awo langit i de raden bima te panujo kanakar bersereng tekad na iaara juna Maksad Seja dicegati Pemaksada Nana Arjuna Gitu kaya Nana Lumampak Iya Arya Bima Disatengahing Marga Satria Anu Utama Panteng Bebenteng Nagara Sejatan Nonjiwaraga Tesulanya Tuhunteng Ijingsila Dinala Kuning Bebela Pancen Satria Anu Utama Bebela Musad Jeng Bangsa Dunjir Sistim 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 At-Azir Anu Utama Su Sistim Jeng ¡Suscríbete! 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 ... 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 Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. 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 Dina, Dina, Dina. Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. Dina, Dina, Dina. Dina, 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 Dina. Dina, 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 Dina. Dina, 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 Dina. Dina, 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 Dina de la iglesia. y 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 de java barat maya pupuhu orang-bapak orang saraya anubirehan pangerse papi haj bapak haji darsawibisana apanita tebanar bebenteng kurang saraya salakusiniman padalangan alhamdulillah koanjina diangkat janten pupuhu pepadi di java barat pada alhamdulillah majeng dulu segala rupi kegiatan dilain sama jalan mulus itu cocok tenangnya tanya ngasih tongsiun cani dia dari Kabupaten Bogor ayo bapak ketua pepadi bapak orang saraya bapak lurah haji ujang bohori ncan kesempuhan pangerse bapak abah usub tongsiun tongsiun hidup eleh ayah kolot-kolot orang Hai nah barina oge lanjut orang di RRI Jakarta Kang atap gunawan shanti anggota non PSB PSB Jabar di Betawi Ora di PWG Bukur ncan pun Adi cep dalang dengala lah loba dulur orang malu badikin bakal lo bantuan tuan lo enteng siun kumaha janet lamun siya kekerik maihan sisemar badranaya lamun kekerik ngarah sisemar badranaya ngenung harti siya bakal aduh hadapan jeng aing sama bima ayaka wajiban bikin melaan rakyat na tongboru buhukna salamar rakyat amanta ayin wakangu tongboru jiwa ragana amekkanan sana sadami ketina sateteh sebuah guna salamar biba tanggungjawab manggateh tehing lamun kita carana orang dina waktu ayna ngestehaya hubungan dulur jeng baraya kakang anjin jeng kaulah gestehaya hubungan naon-naon yakin dina waktu ayna ayo orang pada-pada ngebuktikan sahanu kuat sahanu gagah bahala orang nyata waktu kerbudak waktu kerletik kemerputkan cahay susu inung tapi ayo na orang ngesgede orang pabentar ngadukkan paham kurang ngajar net jeng aib di luar biasa ayo hahaha hahaha gitu dah jekmang oge taktik yang sangat luar biasa siapa bikin ramadha lemah muasugi lamun teh nyata jadi jalma anu ngaduk-ngadukkan batur mual benghar lemun teh bisa ngaduk-ngadukkan batur urusan anu kitumah ayana di ramadha lem tuh ayo na lamun pandawa dulur jeng dulur gesparasyak gesdor daraparasyak komo nungeran sisemar bateran yang dipayahan bebas amari kaya ketidakkan ngaduk-ngadukkan batur nungeran kaya ketidakkan batur jeng tibatan mayan sisemar lamun sisemar ngesmodar syutir agen bakal jadi randa hahaha kermake ramadha lem dengin certi bakulah kasutir agen shok dulu kasep gerak lawan etah lanjek hidup Arya Bima urusan perang mah nyangaken ramadha lem kadalang kendi wujud nanaơ nahon shabadna, M-O-Y unaoke kamari ke العjang jengkang akew ama-ama haeude kadan perang haeing mau ngawayang auke perang tes sok sanghae haa capek numpeng ngomong nw aja seeng SAW gemaakt manja di Duit lo hehehe buck kapa nun pun adik siap dalang kendi julk ¡Gracias! 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 ¡Si jeret! Kando hongkoi dibalaken Si eh talamon�oga Ponyok, ¿quí tú te acabas en el lugar? Oigan, oigan, ¿aná? Sóc, tumulta, ¿verdad? Sóc, ¡nét! Ni tanah kuey, sakitulomba, ¿no? ¿Paná, hayo? Mual múnor, ¿cozado, ya? ¡Béas, ay! ¡Sé! ¡No, qué patúe, ¿sé, ha? Sóc, ¡nét! ¡no, qué patúe, ¿no? ¡Gálo a la compañía que pusatás, ¡no, qué patúe, a la compañía que... ¡Éligar con él, qué patúe, que él, espéjá, ¡gámpang, qué p Exchange! ¡Sóc, ¡nét! ¡No, qué patúe, ¡no, qué patúe, ¡no! ¡Grrrraaaa, shé, pero no! ¡Cuán de más, yo no, ¿verdad? ¡No, qué patúe, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por todo ¡Suscríbete al canal! 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 indra sakti saluyo jengarana salakupati nagara pinter ora katangar bisa ora katara pujuli ngapapak itu kaya nana kaya nana ngaluareken hijita naga anu gede tina selasla panangan nana kaluar angin barat tali wawang atuh iya bima nakulan sadewa kasapu kuangin barat tali wawang nu kaluartina panangan nana iya patih indra sakti soh tadah iya angin barat tali wawang wawang ku ajianana raden indra sakti nicht okean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yudistiradarmakosumayokonca Uwajib Uputon kembang Kedaton anak uwa Rapin Ato kacalingi Sotatak kalayan uwa Uwa ngarasa bagi Ya barina segembak Naunropakas Datangan hidup Gening Negarate Kaku bina kuwa Ayadina Ancaman Akut kaca Uwak Madura kunri bunuh laksa Ketika bingahan putra dalam Para besti geng sirli Ibayun yang agak Bagaimana pengembang Kau njuk dampal Selidik uwa Muka nabi putra Dalam kerang Tata Krapak Duga Beri Yogyak Muda ampun Para lalu Kasi Jembar Kemana Hanu Ditedak Meninggal Lihat Lipan o que andre ya niche rauhau poter delang andre ya na bin honon pembagi ser el wakat tapi kata nakat tanjiman tibayun yang ogon sempafati ke ularu soh tu ingom naque sandewe menipak y 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 ¡Beteng dewek lapar! ¡Ah, Mangdeli, Pipa Alla! ¡Aya Beresh! ¡ sorta,asky sons besos, yea K thr pow blake! es así que lo tengo en mi papá Día de dónde ¡Ayadúnduman! No, no, no no... ¡Ambuy! ¡Aduh, ya! ¡No puedo! ¡Ambuy! y si mami ruas nutraya papadana pangnasali ratu morojok tan palarapan barjeng tembar ibarthiangal syukur bagiakama yang engkau sempat badai ayah pikir salnaon pangnasali ratu morojok tanpa larapan dumongkap tak kampung tumaritis oke sarung sesepuh kanggo jisim abdi sayna wakya balaka ulah diding-ding kelir sindang nge-syloka tuh pak giliran dewekma hayu resep dewekma tenang tenang panayagan mah nuti bogor nuti karawang ayah abah dari syawibik sana beres udah sokolot urang mah luar biasa itu udah sium bisa ngadekutan nana bisa ngarayuna dewek lain ngarayu ujung sana nasya tede udah dengekan ku ilai kunon gitu akak eh ya dengekan ku ilai kunon si akak dengerin deh eh tamagus lain bejak lain cari dah lamun urang loba mere tuh pasti diganti ini lebih gede ini mantak beding ya Bapak Ketua Bapak Dijabar lagi loba mere anak dipikir mah mending gitu oke deh rek nyaritakan lalakon agus rek jam tilu atau moho moho hi 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 namun jadi bubarkan ku saat mau bebet terus séng he ma ga agak badé ayah pi kersat ini malana ya um sok kadi yang lhe ula talang kebarin jeng lindak bejak ke nau maksud jeng tujuan urang ¿Qué es lo que se llama? un delicЕТ un así es est Dajisim abdimarumas Jalmi bodo Kadek 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 Disahak ya Memang Agan Arjunate Agan pangaulaan kurang Agan Arjunate Pangagung Nungarana pangagung Biasana identik yang politik Tuh Tapi ada maksud Sahade Tapi namun kergi Masok bener Cicinjang Mangga Sok tepik Kee Kee Nyaahman Di antara Karahayat Kabangsa Atanepikanagara Jengkaula Salaku Pangagung Kadek Pak Kadek Kadek Bisi pertanyaan Gajepak Jawabkan Semar Jawabkan Jawabkan Sari Kadek Kadek Si Ya Menengok Buru-buru Bapak Jawab Dah Dua orang Makaul Dua orang Makhir ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo y 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 ¿Qué es lo que ha hecho? que itong waktuna lamun bapak semarkasup kuring nuntut gaji nagara amarta dijual mohaka bayar kering sakula warga tapi kuring sakula warga jeng bapak tulus da gesijimang rupa kewajiban salak kurah ayat nukye mulang tarimana salaku pangakung nuk asih dipulang ngesengit nudoh nudoh dipulang moha debi ngabelaan ilmu pan tadi gus dibejakan hirup di dunia madatuh ilah reik ngudak naun arjunya reik nambahan ilmu jeng hayang bengar nambahan day dunia keren naun lo badunya oga ayat tegur teman pangak reik sali lah nah hirup anjin ngalawan kakau lo salaku pangakung lain ngalawan wajar turpantes udah kuring salaku anak ulah ulah didinya pedah pangakung najan nungarana manusia beda sote pangkat arjunya beda sote jabatan beda sote kedudukan tapi di mata numah kawasan rakyat deng-deng papak sarwa walas asinan numah kawasan ningali kana rupa sana jan kasep ngalemperin koneng patut tengajuk rupa tementa manusia numah delkitu tedaik ngalaksanakan kana naun parentah pangeran manusia numah delkitu bakal dipikade deh di pikanya ah numah kawasan deng-deng-deng sana jan kurin cepot goreng patut betekok telaku tapi daik ngalaksanakan kana naun parentah pangeran manusia numah delkitu bakal dipikade asir tur dipikanya ayam bagus kapalang sombong dapongan disombongan ngos ngerlah tong lomba cari tanu gitu matong ditanggap ngos bungkus cacat-cacat opan kurang pasrah kenka pra bugandra setera jaga seta ngos bagi kot ya no penting maing ma puas ya habis mengkritisi pang agung yang hampura oke utamina kang aka kang akew uap memung tiasa jurung doa mudah-mudahan kang akew sarang teteh fitri dinangoni ngalaksanakan bahcara rumah tangga sing mulus rahayu berkah selama baik ketina pahang tulang na kalayan sing di tepikin rejeki nengi besa babarakali tadi disebatkan ku dalang didoaken ku akang sing kalabat keluarga anu syakinah mawadah turu wa rohmahnya oke kenging piri dokti Allah subhanahu wa ta'ala syakit uwe akang ma'eh kun syok di diteras gendai kupun adi nyakudu kudu rengse lalakon nyakudu rengse ngeee cerita cerita ngeee syok adinya ngu penting mah diongkosan baliko apa dalang nge-diri masing caringci lambat eni ini boy nge-diri cian fra anc nah putih t Sapa rantos nadie tigas jangga, Dicacar ragananga jadi opat parapat, Dilepetken kena boih larang, Bani sangakin kaprabu jagat netrasa padaharita. Anjin upakal jadi syarat kaula kakang semang. Anjin upakal jadi syarat kaula kakang semang. Anjin upakal jadi syarat kaula kakam semang. Anjin upakal jadi syarat kaula kakak. En el espacio para que se descanse de la vida de los que no se descanse de la vida de los que hay que no se descanse de las malas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Nur te cahaya Ari kim Kim te bisul Jadi cahaya bisul Anu kasorot panon poe Waya naku kaula Dibadai tugas Nur geni Elingan Arjuna Arjuna Geskalwartina relka manusia Iraha kedana Jam yi menit Kantun linggih kaula Nur bumi Dibadai tugasku kaula Elingan Sri Batra Kresna Naon tugasnya di alam dunia Ngabogaan dulur gitu patut Elingan Sri Batra Kresna Kantun linggih kaula Nur bayu Dibadai tugas Sukaula salamat gen Bima nakula sadewa Anu dina waktu aina Kertipat takdir rawa-rawa Ayat diluci belagadama Benteng nak nagara Awau langit Salamat gen Jiwara gana Bima nakula sadewa Kantun linggih kaula Nur banyu Nur banyu Timbalan Dewak Patih negara Awau langit Inra jaya Inra sakti Salamat gen Dina waktu aina Dewak Cengkalak Borokode Sadangan rantai Kuanyin Kantun linggih kaula Ulan lalu Abdi kedah kemana Ka ulan Anjen maka dapur wang Njen sanguk goreng Atu gagal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!